¡Hey curiosos! Yo soy Cora y yo soy Crao y hoy vamos a reaccionar a Estefan Kramer imitando a Jorge Zabaleta, muy pedido. Sí, nos lo habéis pedido muchísimo, muchísimo. Bueno, nos habéis pedido mucho Kramer en general desde que hicimos las reacciones a Kramer. Está ahora de moda, vamos, estáis pidiéndolo un montón, pero nos habéis dicho que personalmente este nos va a gustar mucho y como ya conocemos a Zabaleta yo creo que aquí entramos en contexto, así que vamos a verlo. Sí, sí, eso me gusta, porque cuando conoces a la persona que imita, pues claro, no es lo mismo, no te puede hacer la misma gracia, pero a Zabaleta ya le vamos conociendo un poquito y sus historias. Exacto, así que ahora yo creo que este nos puede, nos podemos ya ver el reflejo de si lo hace tan bien o no. Con Bad Bunny ya vimos que sí, pero hablando, hablando a ver cómo habla, yo creo que este va a ser más técnico. Sí, además este creo que está Zabaleta también, que están los dos juntos, que encima los puedes comparar in situ. ¿Está Zabaleta el real también? Creo que sí. Ah, qué bueno. No lo sé, vamos a ver. A ver, a ver. Como siempre, en la cajita de información tenéis el vídeo original por si quieres echarle un ojillo. Y vamos allá. Vamos allá. ¿Sí? Te iba a decir, sí, sí que está ahí. Ah, no, Chris Kramer. ¿Te imaginas? Joder, eso ya sería... Sí, sí, sí. No tiene detrás, tío. Tiene que dar impresión, eh, girarte y verte a ti mismo, eh. Tienes que impresionar mucho. Sí. Tienes que... Mira. Zabaleta. Olvídate, huevón. ¡No me mente! ¿Cómo vamos a? ¿Cómo estás, huevón? Ah, huevón, la zorra, huevón. No quiero pasar, la zorra. Ay, weón Puta, weón Estoy raja, weón Puta, desperté el día en la mañana, weón Y dije, weón, te quiero apoyar, pues, Estefan Sí, lo haces cocaer porque la invitación, weón No le sale, pues, weón Entonces tengo que apoyarte, weón Y todavía que te salga bien, weón Oye, qué lindas pestañas tienes, weón No, olvídate Oye, weón A la que te criaste, weón A la que te criaste, weón Cuanto corto, weón Y bueno, se le irá volcando Cuanto corto Es igual, yo creo que esta vez Está un poco cortado, está como Así, como aguantando la respiración Qué bueno Qué bueno Oye, weón, un aplauso a los maquilladores, weón No, weón, Francisco Javier, weón Es que, weón Olvídate No, weón Pero, weón, te hicieron una guata, weón Pero extraordinario, weón ¿Cómo estás, Jorge? Bien, weón Dejera saludarte Permiso Cuando piensas, ¿verdad? Cuando piensas se pone así Cuando ha dicho, ¿cómo estás? Y se ha puesto en plan, como de repente serio así, en plan Y lo ha hecho igual Sí, es como que se pone serio Y se pone a pensar Así, mira, no me ha hablado Sí, 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 sí Y como sonríe así Y como dice, weón, tropeciendo Cuenta veces No, weón, no, weón Porque, weón, tú sabes que yo admiro a mi mamá, weón Entonces mi mamá era un weón que hacía todo en la casa, weón Pero lo hacía todo, weón Olvídate, weón No quiere decir que seas tú Porque no todo se trata de ti, Francisco Jair La entonación igual Sí, sí, la entonación Weón, caminando, weón Un auto, weón Pero, weón, un auto, weón Mucho mejor que tu camioneta, Francisco Jair ¿Cómo estás, weón? Igual Eso de que está hablando así Sí, las entonaciones, los cambios Sí, sí, sí Brutal Brutal, brutal El Pancho está flipando El Pancho está flipando más que el otro Porque ver a ti mismo es más complejo Más difícil No se ha acostumbrado a verte No estás tan acostumbrado, exacto Pero Pancho, que está viendo al amigo Que siempre ve Sí Guau, ¿eh? Sí Es flipante El Pancho estará pensando Si un día se pone mal Lo que sea, no puede venir Ya tenemos sustituto Ya tenemos sustituto, ¿eh? Guau Si no se tuviera que tirar dos horas de maquillaje A la que te criaste, weón No, weón, olvídate, weón Entonces al final, weón, me buché con agua fría, weón Pero no sé, weón, contento, estar acá, weón ¿Cómo estás, Estefan? ¿Cómo estás, Diego Gutiérrez, weón? ¿Qué estás tomando, Jorge? Weón, puta whisky, weón Me encanta el vídeo Sí, weón Lo paso la raja, weón Y cuento corto, weón Para no agarrarme más, weón Y olvídate, weón No, en el fondo ¿Escuchas la música? Sí Viene, weón, para ayudar un poco a Estefan, weón Como no se parece, la imitación Tengo que estar ahí, weón Hablando, weón Diciendo cuento corto, weón Olvídate, weón A la que te criaste, weón El tema, weón Y para hacerte cuento corto, weón Olvídate ¿Me trajiste algún cuento corto hoy día, Jorge? Sí No, weón ¿No? Y eso también O sea, weón Francisco Javier ¿Hasta cuánto tengo que hacer todo por ti, Francisco Javier? O sea, weón Olvídate, weón Hablamos con PF, weón Y ahora resulta, weón Que los millones solo llevas este weón Oye, es ramiudo, eh El weón Estefan, weón El weón No hace ¡Efalada, weón! Nada, weón No, weón Estás mal amigo, weón Nada, weón Pero, weón Tranquilo, weón Olvídate, weón Puta, que me gusta decir esa frase ¿Qué es? Estás muy mino ¿Puedo decir? Mira, ¿qué es? Bueno, a mí la Pamela, weón Me pone muy nervioso Yo te diría, weón Que es primera vez Que me dirige la palabra Papela Díaz Porque yo, Papela Díaz Si tú no lo sabes, weón Yo te he defendido, weón Toda la vida Pero toda la vida Francisco Javier Toda la vida Bueno, lo que tú siempre contás Cuento corto, weón Y para siempre cuento corto, weón Y para no alargarme más Francisco Javier, weón Corría, weón El año 99, weón Haciendo mi primer protagónico Cerro Alegre, weón Si, puta, en ese tiempo Testosterona arriba, weón Ahí, weón El bate de baseball, weón Para todos lados, weón Que buenísimo Si, si, si ¿Sabes lo que pasa, weón? A lo mejor Olvídate La Pamela, weón No tiene ni idea, weón Lo que yo he hecho por ella, weón Todos estos años Año 99 Protagónico Pasándolo la raja Testosterona ría, weón Haciendo protagónico, weón Hugo, weón Con Francisca Merino, weón Pero, weón A toda raja Haciendo el personaje Estefan, weón De Mauricio del Sol Que decía Hola Beatrice Como estás Beatrice, weón Pero, weón Un gringo bien hecho, weón No como el gringo Que hace Pancho Reyes, weón Que es un gringo, weón Horrible Francisco Javier Y hasta el día de hoy, weón No tengo ni un premio Francisco Javier Ni un premio, weón Pasando el cuento corto, weón No corto y no alargarme más, weón Ya Lo veo como que le da un poco de vergüenza, ¿no? Está como cortadito Estará flipando Es que es joder, eh Es muy fuerte Es fuerte Es que verte así Wow Es como verte a ti mismo, eh Es súper impactante, eh Sí Es fuerte Me llamo, weón Un ejecutivo con 13, weón Otro con 13, weón En esa época, weón Era, weón Era otro con 13, weón De Francisco Javier Habría estado trabajando, weón En el menos 3, weón Sería, weón Este weón sería, weón Asistente peluquero Con weón Es increíble Es increíble cuando hace los gestos de que está hablando como suave Y de repente como se pone fuerte Pero encima así como de lado Lo hace igual Sí Los cambios de entonación son flipantes Como estudia un montón Habrá visto un montón de vídeos Está como pum, 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 pum Estudiándolo para, wow Y los gestos que hace así Hace Sí, sí, sí Se pone con los brazos cruzados Sí, sí Increíble Esto lo está disfrutando Este lo está disfrutando Cosa mala Cosa mala Si te está gustando el vídeo Déjanos tu like Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte los próximos vídeos Y si quieres conocernos un poquito mejor Te dejamos por aquí Nuestros perfiles de Instagram Olvídate Olvídate No, weón ¿Puedo hacer este cuento corto, weón? Me llamo el productor, weón Pamela No me mires así, Pamela Hola, weón Hola, weón ¿Cómo estás? ¿Por qué hablabas? Me dice, weón ¿Sabés qué? Necesitamos, weón Que seas jurado, weón En mi mundo Acepto el desafío Imagínate, weón Hacerle preguntas, weón Y, weón, me tenía que ir lindo ¿Por qué? ¿Por eso? Entonces, weón Y además, weón De repente me dicen Oye, eh ¿Sabés, weón? Tenemos que hablar de honorario Ah, weón Es para que el coche de verdad No, la cago Cuento corto, weón Y para no alargarme más, weón El tema, weón En cuestión, weón Así, weón Imita grammar, weón Haciendo esos objetos Porque si no, weón Weón, nadie sabría Que esté mirando como weón Weón, acepto el desafío, weón Me compro esta weá, weón Me perifollé, weón Y me compré una chaqueta Pero una chaqueta preciosa Francisco Jair Una chaqueta, weón Que le debería quedar bien, weón Hasta la braña, weón Pero, weón Sería la raja, weón ¿Has visto cómo hace Todo el rato ponerse el pelo así? Que también lo hace mucho Sí, sí, sí Por eso digo que Es flipante los gestos Todos los gestos Hasta, weón Weón Pancho Saera, weón Ya, yo Te dio conmigo Te dio conmigo Te hago el programa Te pones, weón Nos repartimos la weá Cuando dirías Un 10% Te pones, te pones, weón Uuuuuh Cuento corto, weón Te pones, weón Esto, weón Esto, weón Esto es cagado De ambito y raja Porque soy Jorge Zabalate Todo me da raja Me da paja Me da lata, weón Llego al canal, weón Olvídate Las chiquillas, weón Weón Olvídate Es que, weón Guapísima, weón Preciosa, weón Pelos largos, weón Metros noventa Con pelos todas rubias, weón Olvídate Todas rubias, weón Yo decía, weón Esta weá es una representación, weón A la mujer chilena, weón Y no hay ni una chilena, Pedro, weón Ni una chilena, weón Weón, te creo, weón Es un concurso para, weón Para estar en Holanda, weón Olvídate Yo pensaba, weón Estamos en Suiza, weón Estamos en Holanda, weón ¿Qué pasa con la representación De la mujer chilena, weón Y hablando, weá Yo le pregunté a mi pregunta, weón Le decía, weón Es que deporte haces Y me decía, weón Equitación Y yo le decía, weón Equitación, es el caballo, weón Es que deporte haces Golf Golf Como Pancho Sabera Que hace hoy en uno Oh, no, 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 no Ay, no, no, no ¿Qué molesta a su? Ay, weón No, no, no No, no, no Olvídate, weón Frázo de Armas, weón Y no hay ni una chilena Sí, weón Ni una, weón Y de repente, weón Procesco, esto corto, weón Y va a alargarme más con esta weón Procesco, Javier, weón Y no quiero hacer más el programa Procesco, Javier, weón Porque, weón, realmente, weón Esta weón se está convirtiendo En una lata, Procesco, Javier, weón Olvídate, Procesco, Javier Dejo a lo lejos, weón Y miro, weón, al horizonte, weón No se parece en nada, con nada No se parece en nadie, ¿no? Qué bueno Ahora estará mirando Qué cosas quiere cambiar de sí mismo No voy a dejar de decir eso Eso no me gusta Eso no me había dado cuenta yo De que A partir de aquí ya no dijo más Cuento corto Ni weón Lo de weón no creo que pueda A algunos se le escapará De 340 a algunos se le tiene que escapar Lo del cuento corto a lo mejor Olvídate Olvídate, vamos No, pero también son las muletillas Eso es lo que hace también Que tenga su personalidad Entonces no puedo dejarlo Guau, pero es que me encanta Como va a hacer Buenísima, buenísima Vamos a hablar de sexo, Estefan, después, weón Leíte, Estefan, cobre Ahí, weón, te caen ahí entero, weón Porque, weón, a Estefan le habláis de una teta, weón Y el weón, weón, se ha cortado Es que no nos hablo de eso A lo lejos, weón A lo lejos veo, weón Al fondo, weón Una aceituna ¿Qué? ¿Para me la diga, weón? No, weón ¿Qué quiere hacer? Weón, se era morena, weón ¿Qué quiere una aceituna? No, no, no Estefan lo dijo en una retina, weón Hace, weón, dos semanas Lo dijo Estefan lo dijo La aceituna En ese tiempo, weón La negra, weón Se ve y nada La chasquilla De la frente De repente, se para, weón Me queda pegando Yo la miro Y viene caminando, weón Así, weón Con las rodillas juntas, weón Weón, me encantó Me encantó, weón Yo dije, weón, en ese momento, Pamela, weón Yo sé que tú no tienes idea Lo que yo he hecho por ti Y le dije, voy a votar por Pamela Díaz Sí, lo que yo he hecho por mí Bueno, ojalá se cayera para recogerla Pero mi voto es Para Pamela Díaz Ojalá se cayera para recogerla Sí, y todas las Y las otras chiquillas, weón Eran de apellido rimbombante Hugo Era, weón Weón Ronson Mayor, weón Fisher, weón Kramer, weón Kramer Bueno, si te cuento corto, weón Y no la recarme más, weón En esta, weón Que el tema, weón Espróquese Yo, mi voto estaba decidido, weón Pamela Díaz, atrás, weón Y venía para acá comiendo chicle No, mentira Porque la Pamela Díaz, weón Eschora, weón Eschora No me escapa a nadie, weón A nadie Y esa weón me encantó, weón Me encantó Me encantó, weón Y dije, no, weón Ese tiempo igual estaba ahí, weón Oh, weón Weón, chicle biti biti Estaba vuelto loco, weón Olvídate 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 Cuento, cuento, weón Todos los, weón En reunión de jurados, weón Y weón, todo arreglado Weón, vamos a elegir a Rhythm on Bayer Va a ganar Rhythm on Bayer No Y yo le daba la mano Perdón Mi voto es para Pamela Díaz Weón, se me acercaban Me decían, weón Yo recién empezando, weón Cerro Alegre, weón Primer protagonista, weón Con la testosterona aquí, weón La mirada Sí, la mirada Y sobre todo lo de recordar también Porque aquí, aparte de la imitación Recordar Cómo cuenta el otro Las historias largas Que hace eso Que es como que avanza un poquito Y luego retrocede para generar detalles Para volver a repetir detalles Que ya había dicho al principio Y vuelve otra vez a retomar Y sigue Date cuenta del detalle ese O sea Porque otra vez lo de Como para remarcar Testosterona alta No sé qué Y eso ya lo había dicho Pero vuelve a Eso lo hace mucho Sí Y dice Recordemos qué No sé qué Y luego Y luego sigue Y luego dice Cuento corto Hace sonrisa dramática Y continúa Exacto Es buenísimo No me vienes con esos ojos Francisco Bueno Yo quería votar Por una mujer chilena Porque esta no es Holanda No es Suiza Entonces me decían Tú no puedes votar por ella Porque nosotros Estamos buscando otro perfil No, mentira Pero cómo le dijeron eso Yo escuché lo mismo Yo escuché lo mismo Yo escuché lo mismo Olvídate Y el productor Que no era productor Porque era otro canal 13 Era Ku Klux Klan Y en ese tiempo Y en una mesa En una mesa La negra Sola Comiendo empanada Con mostaza Francisco Javier Me encantó Me encantó Comía la empanada Con mostaza Hugo Y hueón De repente sacaba el chicle Comía la empanada Y dije Ella es Nuestra representante Hueón Olvídate Ella es Nuestra representante Hueón Le salía la ceintura Y la escupía Y la metía Y hacía malabarismo Con la aceituna Hueón No, olvídate Hueón Olvídate Hueón Yo decía Hueón Yo voy a votar Hueón Por la negra Por todas Yo les decía Hueón Voto por la Hueón No puedes Yo recién empezando Arriesgando Hueón Mi trabajo Por ti Arriesgáme Mira Como es que lo podía Hueón Defendiendolo Con dientes Y uñas Hueón Cuento corto Hueón Y para no largarme más Hueón Y yo siento que estaba Haciendo la pega A todos ustedes Hueón Hueón Llego para la casa Hueón Cuento corto Recibo un regalo Hueón Gigante Hueón Hueón El regalo Hueón Era de la mamá De Raymond Bayer Hueón Me estaban Corrompiendo Hueón Agarro la caja Hueón Llego al canal Les digo Señores No Mi voto Mi voto Hueón Es Mi voto Es por la aceituna Mi voto Pamela Díaz Cuento corto Hueón Llego para allá Hueón Mi voto Hueón Hueón Esa momentación brutal Brutal Y luego se calma otra vez Y luego Sigue gritando Hueón Se pone ahí La chasquilla Increíble Increíble Qué crack Qué risa Hueón Pamela Díaz Hueón Es momento Hueón El tema Hueón Y me voy para mi casa Hueón Caché que recuerdo Buenas imágenes Porque soy buen actor Te voy recordando Imágenes Hueón Imágenes Imágenes Hueón Cómo lo haces tú Estefan Cuando haces tu personaje Pero este no te sale Huey Del auto Hueón Hueón Luz Roja Hueón Y Francisco Javier Hueón ¿Qué? El auto No frenaba No frenaba No frenaba Francisco Javier El auto No frenaba Hueón Llama a un amigo Francisco Javier Hueón Olvídate Hueón Olvídate El tema Hueón Francisco Javier Iba aceptar el cuento corto Y no alargarme más Hueón Lo llevan de un amigo mecánico Hueón No tenía aceite Hueón Y me dice Hueón Aquí hay participación De tercero Hueón ¿Cómo participación de tercero? A la mujer chilena Hueón A la que te criaste Che panchado Igual Le remarca las estas ¿Cómo que no? Y ya Solo le falta levantar el tijo Para enseñar la marca Y ya Sí, sí, sí Le da ahí Le da como La muletilla La combinación Hueón, qué buena Qué hueón Por defender Porque hueón No íbamos a representar Hueón Chilenas a Holanda Hueón Esto no era Suiza No, po No, no, po No, po Digo a mi casa Hueón Y ya Puta hueón Agarro estas cámaras Tú las cachai Hueón Las super 8 Hueón La pongo aquí Hueón Y le pongo play Hueón Le pongo acá Chucha la hueá Se salió Otra época Otra época Le pongo rec ¿Cuál sería la cámara acá? Hola, soy Jorge Zabalata Zabalata Y hueón Defendí Hueón Te defendí No, vamos a salir de la buena Te defendí Lo más que puedo Pero mira Se puso sentimental Es que es igual Es igual Es que es igual Es que hay un momento Hueón Que Ya se ha ido a la profunda Esa se ha ido a la profunda Son de alegría Francisco Javier Y otros momentos Que son Otra época Es verdad Ay, me van a ganar De abrazarlo Me gusta esta cara Y hueón No ganó Pero creo que Gracias a todo Lo que le defendí Creo que se ganó Hueón No sé Hueón How are the tropics Bueno El tema Y para hacerle el cuento corto Ya estoy alargando mucho Hueón El tema Era otra época El tema Y para hacerte el cuento corto Y no alargarme más Olvídate Olvídate Hueón Hueón En esa época Hueón Iba por el auto En el Fiat Hueón Y hueón De repente Iba por el auto Y voy con la pancha Hueón Que la pancha No es esto Hueón Puta la raja Hueón Y ahí hueón La jefamos Hueón Y vamos Hueón Y en una botellería Hueón Hueón Un póster De papeladía Hueón Malta por Anita Hueón Hueón Y en ese momento Le digo la pancha Hueón Olvídate hueón Olvídate Le digo la pancha Bájate hueón El primer portonazo Hueón Le decimos nosotros El primer portonazo Otra época Otra época Y le digo pancha hueón ¿Portonazo qué es? ¿Hacer algunas cosillas En un portal? No sé ¿Portonazo? No sé No sé No sé El primer portonazo Yo creo que Es su pero no sé Anda a pelarte esa hueón La pancha se baja hueón Y hueón Se pela el póster hueón De la negra hueón Y hasta el día De hoy hueón No Lo tengo en la mesa Mentira no Y eso lo llevaron Cuento corto hueón Y para cerrar el tema hueón Ya no quiero alargarme más Con esto hueón Y Quiero cerrar el ciclo No Y traje No me pides así Para hablar Traje 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 el póster Y me gustaría cerrar el ciclo Si me lo puedo autografiar Mentira Si me puedo ¿Está baña? ¿Alguna huevamos hueón? Aquí está el póster ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Morinita! 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 Voy a pasarme para el otro lado hueón Si no le pones esta hueón Sí ¿Por qué pasa con el otro lado hueón? Olvídate 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 Yo aguanto todo hueón Yo aguanto todo Bueno hueón ¿Cómo te va a pasar yo? Te tengo una hamburguesa para el Hueón Estoy rejagado Así que hueón Me va a ser fijo hueón Que va a ser tatuaje Y para hacerle la vida más fácil a Stefan hueón Sería lindo hueón Cerrar esto con un beso Pero hueón Pero hueón Pero hueón Como a Stefan hueón Le cuesta hablar de sexo y todas esas cosas Es tu oportunidad A ver si tenés cojones A ver si tenés cojones Stefan Porque olvídate No, lo pasamos súper bien Jorge hueón Con placer Con placer Saqué uno una foto No, no Olvídate Es que Stefan El beso A Stefan No, no Beso 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 Si no quieres Oye para cerrar verdaderamente el ciclo El beso El beso 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 Te dejo con Stefan Negra, gracias por todo Te la debía Gracias ¿Y mi beso? Puta, te lo dejo con Stefan No, pero si tú eres este No, él es eso Esa risa hueón Esa risa hueón Esa risa hueón Esa risa hueón Esa risa Ahí Ahí ¿Qué cosa? No, qué hueón Están deslocando Ok Señoras y señores No se ha atrevido a darle beso No se ha atrevido No se ha atrevido No se ha atrevido No, no Es él No se ha atrevido Vaya, mira Ahí se ha salido un poco del personaje No se Sí, ahí se ha apurado Ahí se ha apurado Le tenía que haber metido beso Ya está Así es que esto es show Ya Una vez estás ahí Le tienes que meter el beso No hay más Agradecerles a todos Por acompañarnos En los socios de la hamburguesa Han estado semana a semana Con nosotros A todos los invitados Que estuvieron A APF A la receta del abuelo Por creer en este proyecto De verdad Muchas, pero muchas gracias Espero que tengamos segunda temporada Pero Quiero darle la palabra a Jorge Para que se pueda despedir Ahí me da lata hablar No, muy contento Oye No, en realidad En realidad En realidad Yo con Choque no se parece tanto Pero igual La gente la hace a reír Quiero decir que ese libreto Era todo mío Y me lo robó Y es verdad, weón Es verdad Se lo robo de todo Para tratar de hacer un cuento corto Para el legítimo, weón Y olvídate Y nada, weón Oye ¿Qué tal, weón? Cuento corto, weón Cuento corto, weón Olvídate, weón Olvídate, weón Olvídate, weón Esa weón es la que más te protege Weón, 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 weón Y weón, weón, weón Weón Y sabéis lo que, weón Si cojas ahí No pongáis cara, weón Porque también te matan la raja Pero ¿por qué? Y sabéis la que me gusta, weón, Jorge Es No, y la weón La cagó Pero, weón La cagó Señoras y señores Gracias por acompañarnos en esta temporada de Los Socios de la Hamburguesa Espero nos veamos nuevamente Y, Pamela Díaz Pamela Díaz Pamela Díaz Pamela Díaz Gracias por estar en el primer capítulo Y en este último capítulo No, gracias a todos ustedes también Gracias a toda la gente La mejor invitada León Olvídate Y el genio de la comedia El máximo exponente de humor en este Ah, perdona Pamela Te interrumpí No, no, no Dije un maestro Dijo aportar una cosa a Pokémon Ah, ok, gracias El genio de la comedia El maestro de la comedia Hoy estuvo con nosotros Los socios se volvieron a reencontrar Gracias por acompañarnos Gracias PF Gracias la receta del abuelo Gracias Rodney Arañado La receta del abuelo Gracias Se pasaron Qué chulo el local, eh Sí Mucho chulo Buenas noches Chao, chao Chao Gracias a todos Chao Gracias equipo Espectacular Gracias Maravilloso Guau Impresionante No he parado de reírme, eh Increíble Guau, imagínate ellos, eh Me duele el agua todo Han ganado años de vida Sí En ese rato que has estado ahí, eh Así de impresionante Una pasada, una pasada Y aunque Hace igual Aunque Jorge diga que no Se parece muchísimo Es igual Pero si dice que no Porque yo a mí que hasta Le toca la fibra Que se parezca tanto Le da puro, sí Es como me cago en la hostia, eh Cabrón Guau, es que verse así No tiene que molar mucho, eh Tiene que dar un poco de vergüenza Es que, exacto Porque resalta tú Porque es como exagerado Es como una caricatura Claro, claro Claro, claro Te resalta cosas que a lo mejor Tú no te has dado cuenta Que haces tanto Claro Es como que por un lado Tiene que molar Porque te estás viendo a ti Y, joder, es espectacular Sí Pero por otro lado también eso Tienes que dar un poco de vergüenza Y decir, joder, hostia Si así soy yo O sea, a ver Y claro, sobre todo por lo que dices Porque al ser una exageración Claro Es como que da más palo todavía Sí Guau, increíble Increíble Me ha gustado muchísimo Muy buena recomendación Sí Muy buena Para hacer un cuento corto Y se tira 24 minutos ahí De soltar la historia, eh Impresionante Eso es igual también Lo hace de verdad, sí Me ha gustado mucho eso, eh Mucho, mucho Todos los detalles Y muchos que nos habrán pasado por alto seguro Claro, claro Pero todos los detalles Ponerse el pelo así La sonrisa Los brazos El... Como... Como incrementaba y bajaba Luego se ponía así como más reflexivo Como pensando Sí Sí Increíble Espero que os haya gustado A nosotros nos ha gustado mucho Y nos vemos pronto con más Chao Hasta la próxima Uff... Bueno, para hacer el cuento corto Vámonos que... Hacer el cuento corto Y ahora estamos aquí media hora sin cerrar el... Lo imitamos Uff... Nosotros no somos imitadores Tampoco somos raperos Hacemos rap Tampoco somos... Somos lo que queramos Nosotros lo hacemos todo mal Pero lo hacemos fatal Claro Ese es nuestro talento Mi talento Rapear fatal Cantar fatal Bailar fatal Imitar fatal Pero... Oye, pero lo intento Lo intento Mágenes... Olvídate ¿Eh? No, weón No, somos muy malos Imitando yo creo que somos peores que rapeando, ¿eh? Eso puede ser Sí Obvio 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 No... Olvídate Olvídate Ahora hay que darle a esta hueá Hay una... otra época Olvídate 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 Olvídate